¡Y en la pared es largo! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! 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 Otro mexicano, Geraldo Rubio, Gerson Torres, Andy Rojas, el juvenil, la nueva joya y John Jairo Ruiz. Bueno, un partido que la verdad, para ser sincero futbolísticamente hablando, fue un poco aburrido. Zapriza prácticamente llegó a jugar absolutamente nada. No recuerdo realmente jugadas de peligro en todo el partido. Zapriza ya ha puesto en peligro al portero Cruz. Quizás un par de llegadas, una donde Cruz sale y rechaza mal, pero únicamente eso fue todo. Lo que Zapriza puso en este partido. Y Herediano sí tuvo bastantes llegadas, sobre todo en lo que vendría a ser el segundo tiempo. Pero como siempre nos cuesta un poco contratar y concretar las jugadas. El primer gol va a venir en un pase que le hace Elías Aguilar a Gerson Torres. Es una muy buena jugada individual, conduce el balón, remata. La bola se desvía en Waston y mantequillas, manos de mantequilla, chamorro. La bola se le escapa e ingresa para el 1 por 0. Ese fue mi primer tiempo. En el segundo tiempo la tónica del partido no va a cambiar. Realmente muy poco ofensivamente Zapriza. Prácticamente sin generar peligro en la portería de Herediano. Incluso la jugada donde Zapriza pisó el área de Heredia. Esas jugadas fueron porque nosotros nos equivocamos, porque tiramos un pase mal y Zapriza nos agarró de contragolpe. Realmente muy poca la producción futbolística de lo que fue el deportivo Zapriza. Finalmente va a ingresar a la cancha el argentino Zállego. Y una muy buena jugada Elías Aguilar se la pasa dentro del área a Zállego que lo mata. Y otra vez manos de mantequilla, chamorro. La bola se le escapa por debajo y Heredia no consigue el 2 por 0. Un partido que ganamos, la verdad, muy tranquilo para ser clásico de fútbol. Muy lamentable realmente lo que presentó Zapriza en la cancha. Y fue una victoria muy sencilla. Incluso el marcador se quedó corto. Godínez tuvo un par de jugadas en el segundo tiempo. Tuvo un cabezazo solo frente al arco que la voló por el río del travesaño. Y tuvo otra donde se la pasaron. Quedó frente a Chamorro y prácticamente se la pegó en el pecho. Por ahí le falta un poco de tranquilidad al Chuy Godínez. Como digo, es el goleador del campeonato, pero fallan muchas opciones de gol. Y no es para que lleve el doble de los goles que lleva con la cantidad de opciones que falla. Pero bueno, por dicha ya está Sayago, el argentino, metiéndole competencia. Yo creo que eso es bueno para Godínez para que se pellizque un poco más. Y mejore un poco su definición. Cuidado y no Sayago termine quitando en la totalidad a Godínez. En fin, una victoria tranquila para el herediano. Y seguimos ahí luchando en la clasificación y posiblemente también con probabilidades de llegar al liderato. Ahora lo que queda es el próximo viernes nuevamente jugar contra esa prisa. Pero esta vez por las semifinales del torneo de Copa. Entonces amigos, déjenme ustedes en la caja de comentarios qué les pareció el partido. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda seguirme. Recuerda seguirme.